Música Música ¿Puedo ver qué SALASANround en el club? off en el final del Pibo que se ha hecho categorías de almas, de hielos, hay agónios para híptos, para sprint y le hicieron las palpitas del medio de 400 a 1500 porque le hicieron una sola extra de abajo y sentí más grande y también era más grande de los palpitas del hielo y le hicieron un palpitas bastante grande, también me hizo un palpitas para que se ha hecho un palpitas, pero ellos le hicieron y se le hicieron un palpitas y le hicieron en el final con los palpitas y le hicieron un palpitas y le hicieron un palpitas y le hicieron un palpitas así que se hicieron muy bien y se hicieron muy bien de la media y la diferencia es solo Sí, sí, es igual que era limited edition y el color diferente, pero nada más con el otro. Sí, el color diferente era el color diferente. Cuando se empezaron a usar las líneas, luego se le hicieron el color. Lo que significa que sí que se han perdido algunos de los jugadores con Gina, pero no es la misma, porque tenía la misma y me traía en bódias con el mismo pabuzo. ¿Tienes una nueva tecnología? Sí, tengo una nueva tecnología. Ahora ponen una extra foam o AR o Nike y ponen encima, y se sienten que se sienten algo extra. Claro, si es un buen atletismo, en el caso del Tendoglu, es decir, no lo hacemos con cualquier tipo de barco y con el caonico. El Mariano Comentos fue el 8.40, que es la mejor entrega del mundo, en el mundo, y acerrase la entrega del barco. Y volviste a los próximos agones y volviste el 8.41. ¿Sabes? Si, de lo que escucha, es un gran esfuerzo. Me dijo, si queréis estar en el barco de barco, o si queréis estar en el barco de barco de barco de barco? Me dijo, si queréis estar en el barco de barco. Hemos en el 41 y lo hicimos en el barco de barco. ¿Tienes que debes estar en el barco? Sí, sé lo que es un gran hijo. Los gamers, los Mickey Mouse, los japoneses, los japonés, los del mundo con el 9. Es un gran hijo. Es un gran hijo de barco de barco de barco de barco de barco de barco. ¿Sabes con quién lo paro? Es un gran hijo de barco de barco de barco de barco de barco de barco? Sí. Aunque el Milton no quiere hablar tanto mucho. El Milton no quiere hablar solo si lo necesita. El otro se parece que habla de barco de barco de barco. ¿Sabes? El Milton no quiere hablar de barco 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 de barco? ¿Sabes? 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 ¿Y fue la patina慎? Mira czuenges, en � Apt backup a tres veces. ¿Sabes? No sé qué primero. ¿Image tras got o Chiangelo en como si estas? Sí, exactamente la tarde antes era un buen trabajo. Lo hacés. Hoy en día era mi hobby, era un lugar en el campo para ir a ver mis amigos donde hicimos lo mismo y nos gustó, pero cuando se crece, porque tienes que ver si vas a tener algo más fuerte o si, porque se crece en sus hijos y es muy difícil y cuando eres un agón y tienes una preciencia y quieres que se crezca de alguien y ya me empezaron a ser difícil, porque hacemos un álbum en el que, digamos, económicamente puede hacer mucho, por lo tanto en la primera vez que te acuerdas antes del top de la nivel. Y en un momento, no, 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 no. Y en un momento, no, no, no. Y en un momento, no, 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 no. Y en un momento, no, 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 no. He tenido una entrevista en su compañía que se refería a los agones en Glasgow y has dicho que era el camino 1 y has dejado a los liones en diámbresos de antagotar entre ellos y le dices, yo 1 lo hago para mí. ¿Tienes el liones de esto? Entonces, ¿antagotarás a ti? ¿O le dices que quieres otro recorrido, digamos? ElSchidro, me dice, si te tratas de que usted es el mejor encubre en el que se asistente antes o lo haré, algo antes o lo hice, puedo decirles, yo le dices. Yo hablé tú en la ley, porque las comunidades tienen como mejor entrar en español en astronauta, porque estaban dentro de los europeos, pero la cursa se creció en cuanto tanto tiempo. porque era eso, eran todos en el final, muy buenos y todos se acudieron a la vez para que no se pierda la medalla y yo, porque no he jugado bien con la medalla y haciendo los viajes de los viajes que están en el medio y hago una viajes de los viajes y le digo a todos los viajes para que no se pierda la medalla para que no se pierda la medalla y por eso lo digo ¿Apónde se parece en el video? ¿No sabes? Sí, tú tienes el video. ¿Eso es el segundo o el tercero? ¿Eso es el segundo o el tercero? ¿Eso es en su mía? En mi primer parte de la parte de la parte de la parte, he tenido 3 o 4. Y pensaba que era el cuarto cuarto y me dijo que era el siguiente. Pero he tenido muchas metros después de los dermatitis. Pero después de la parte de la parte de la parte del video, he visto... y yo he visto el pincel. ¿Y lo escribiste? Yo creo que lo escribiste solo lo escribiste, porque fue el final de la foto, pero fue el final de la foto de la segunda, que significa que para el primer lugar estamos seguros y necesitamos... No sabía quién era la segunda, porque empecé a hacer lo mismo, estaba en el segundo lugar, y no sabía quién era la segunda. Me gustaría preguntarte, ¿Puedo decir que el 1960, el Clistus y el 110, piú te crees que sea mejor o sea? Sí, claro, hay acción, hay acción, hay acción, los acción, los acción, los acción, los acción, pero al final, hay acción. La fección es el Clistus y el higurado, donde los acción, los acción, en la acción, ¿es crees que es el acción? Yo me siento que sí, porque tengo muchas cosas que me gustan. Y yo no pienso, lo entiendo. La otra pregunta es, ¿cómo vas a 100%? Bien. Es decir, ¿puedes ir a la cicada de 100% para el Cipro? Bien, es fácil. Yo soy más grande en el Cipro. Yo soy más grande en el Cipro. Porque si me gustan los números, no tenemos más grande en el Cipro. Pero simplemente se me gustan más. ¿Por qué no lo hacemos? Hay una historia sobre esto. Bien, claro, quiero que me gustan. Yo, en un agón de un equipo, no me dijo que quería ir a la Cipro, pero me dijo que quería ir a la Cipro de Cipro. Por eso, me dijo que quería ir a la Cipro de Cipro. ¿Por qué ha hecho empodias? Pero no entiendo que soy más grande en el Cipro de 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 Cipro. ¿Por qué? 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 O, por qué? O одной y luego, por qué? ¿Por las veces? Es decir, si leo en técnico, para entender el mundo, puede que el tiempo de reacción sea muy bien. Es decir, puedo escuchar la misma hora con los demás. Lo que es posible es en los primeros tres pasos que hago yo, porque trabajo mucho mucho, es decir, que soy un poder de atleta, y puedo hacer el tiempo de reacción. No es en los reacción, ellos que hacen muy bien reacción, pero en el primer empódio, en el piso, que significa que no hay un reacción, pero para tener tres pérdidas, y no vas a tener una sola parte de todos los. Y leo, el otro, hice un tromera y la acción. No, no, hice un tromera y la acción, porque al arrepentiré a hacer un reacción, solo iba a hacer un reacción. ¿Eso es mucho? ¿Canté bienes 100? No, no. No, no, no. Pero... Te lo ponemos a olvidar, ¿es que el curso está en el 112? ¿Es que es que es un reacción, ¿En qué agonan? ¿Vamos para Europa? ¿En qué hago? Tengo que ir por encima. ¿Vale? 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 Los días meses del mejor. ¿Vale? El 1% que aán acá. No, eso bijo. ¿Vale? Pero me jago när primero quiero ver mi video porque la tecnología ahora se ha crecido en muchas grandes píxeles y se parecen muy largas. Vuelvo el video y creo que voy a muy largas y solo quiero verlo. Y intento cambiar con la sensación que me quedó algo que hicimos. Dije que un punto importante era la primera vez. Si me quedó algo que se es un poco difícil y te lo fuisteis más allá de tu tiempo. ¿Quién era el segundo? Y cuando le dices a la primera vez, pese más, ¿león? ¿Pues es el corazón que es el corazón? ¿La primera vez que te fuiste en el Espíritu? ¿O la primera vez que te fuiste en el Espíritu? ¿Pues la primera vez que te fuiste en el Espíritu? Abajo la primera vez en el Espíritu, pues yo estoy con menos enriedades del dicio. ¿C intellectualmente? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Creo que es algo que me gusta y me gusta el mismo tiempo, el tiempo que me ayuda y me ayudan a mucho. Y creo que no me gusta, que tienes que tener problemas para ir a un psicólogo o un atletico psicólogo, pero hay muchos atletas que necesitan y he visto casos que necesitan. No hemos escuchado. No hemos escuchado. Pero, generalmente, si alguien es psicólogo, creo que es muy psicólogo. Creo que es muy psicólogo. Creo que es algo que me gusta. Es lo mismo. Debería ser un psicólogo psicólogo psicólogo. O psicólogo psicólogo psicólogo. ¿Verdad? 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 En estas situaciones, pienso que puede ser necesario para hablar con alguien, y ponerlo en su carrera. ¿Verdad? 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 Noereía picón, sí. ¿Verdad? Noereía picón, sí. Noereía picón, sí. Noereía picón, sí, es una acción y es la acción espiritual. Es decir, es una forma más conocida que me ayuda a tener en cuenta de lo que me sienten. Muy bien, bien. ¿Viste que dicen que hay gente que lo hace en cualquier manera? Sin saber qué significa, sin... Apenas es el cártero que me pude. No puedo esperar. Porque el día que me pude en la cama, antes de ir a la gana, se empieza a hacer clic y me pude verlo. Y me pude verlo. Porque antes de empezar con un poco de calor, cuando hacemos un poco de calor, me llamo con el primer paso. Simplemente no es lo que te esperas. ¿Qué haces hoy en día con la propuesta de tu personalidad? ¿Puede que te diga la personalidad? En general, un entrenador Así, en mi carrera, no puedes hacer muchas cosas, no puedes ir a la propuesta. ¿Cuántas horas puedes hacer la primavera? No, tengo tres días que hago monto, una propuesta, tres que hago diplas y una repuesta. ¿Y los diplas tienen que llevar? Sí, los diplas siempre, la segunda y la primera, es un gimnasio. ¿Y los diplas tienen que llevar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas empezamos? ¿Cuántas horas se empezó a hacer? Sí, en la primera vez hay una acción con muchas acción. ¿Cuándo vas a ir a una acción, una acción, una acción, como se llama el coach, es muy bien que te pierdas el acción, cuando te pierdas el acción, te pierdas el gimnasio, te pierdas el gimnasio y haces más fácil cosas, pero más varelas. ¿Pero al final vas a full o...? Oye, en el final vas a pericción, no. no, 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 no. ¿Pá program para todos los agúnes? ¿Para para el baú? No, cuando estás en los agúnes en el camón... te tienes que ver el 50%, 50-60%. En el preparación, pero sí. ¿Pero intentarlo en el caer? No, ¿cómo lo escucha ? No, no, es una cámara, en la pantalla. Pero estoy pensado que pero es verdad que no. ¿Te crees que te ayudas a ayudar a ti? Sí, sí. Yo soy un atletista que nunca he tenido la vida. Pero mecanizando, me siento que necesito más cuidado. ¿Pero acércitos? ¿Pero acércitos? ¿Pero acércitos en los medios? ¿Pero acércitos en los medios? No me preocupa, no me preocupa. Quiero ser bien. Si me preocupa, no me preocupa. No me preocupa. Sin la segunda sintonía. Pero tengo, a mi punto, algunas kilos, las que sé que es la preparación. Luego, las dos kilos. Y llegan a la segunda. Y llegan a la fácil. Debería, a mi punto. ¿Eso es para los calos? porque escucha el león y la trufe y es algo como los que me gustan y no lo quiero decir pero en general la vida si es el que me gusta si me gusta es una buena y mi mujer y me gusta y con las hermidas no puedo hacer si me gusta 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 y no lo quiero No, si no hay líneas hermidas y, como si no hay algo, no lo haré. Pero no es fácil. Ahora, si eres un niño que me recordó que me puse en la Leposía, que me proponiste, viví en mi Leposía, ahora no puedes decir que es fácil que te acompañe una dieta. Si tienes algo más fácil para mí, es más fácil para mí. Pero no puedo hablar de algo. Porque no era fácil la vida y la metávase de Serbia en Cipro. Así que quiero hablar de algo. Porque no había hecho algo. En realidad, hicimos una metanástasis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era muy pequeño. Primero era la decisión. ¿Por qué? 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 No, porque mi época era muy grande. Y eso me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? para el mejor que en la vida ahora, estamos en el juego y después estamos en el juego y después estamos en la hora ya que empiezo, lo empiezo es fácil, entonces sí, sí, sí ¿Ouye que en el hospital no te has así, en el periodismo, si es que ¿cáteces, cómo vas? ¿O a atletismo puede ser más suficientemente en el video? ¿O estirizas? Encax, he una asciencia, a decir, en el que me agarran un en un barco, pero no me ponen cada día en el hogar, no sé cómo voy a ir, no sé cómo voy a ir, o me ponen con mis amigos, mis hijos, o un amigo que mantuvo en el auto en el año 17, para ir a mi hogar. Y así fue, generalmente, cuando empecé, si lo pongo por mucho tiempo, porque jugaba en el hogar, todas las ganancia que me hacía cuando jugué a que viera el pudo. Por lo tanto, en el estíbulo sí. Agríen, no me ha olvidado, no lo sabe. Pero fue que pudiste a mi llego. En el ritmo para que me gustaba. Pero hay que escuchar eso. Puedo preguntar algo ahora, porque yo he visto las gananías de cinco años en la ciencia en el campo... ...y se acostumbran a un poco. Las mujeres, sí, tengo dos jóvenes que tienen talento y solo pueden avanzar porque tienen un hijo que están en casa y van a casa. A mí no me preocupa si uno está en casa, porque tiene que hacer el taxi. Pero no va a ir a casa y va a seguir con el hijo que está en casa. Porque es un profesor, un profesor, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. y estoy muy agradecido con mi vida no sé cómo es el precio pero hay un ranking mundial y en base de 40 personas y estoy en top 20 ahora creo que estoy en 17 en el mundo es bueno, no me voy no hay problema pero tengo el objetivo de hacer algo bien 1 a 32 años es un buen día es bastante bueno por supuesto, también tenemos un pro-áltimo este año que me ha hecho un buen test para el tiempo y este es el gran esfuerzo que tengo para las próximas dos años soy para el segundo lo que dijiste yo digo, la verdad 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 Eso me voy a decirte eso.